Hola que tal amigos, ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy J. Naranjito y hoy vengo con un video raro, en primera por la longitud, ya que no suelo hacer videos así, de esta duración, en segunda por el tema, ya que como saben yo me mantengo un poco alejado del tema de los zombies y los alienígenas y de todos estos universos alternativos y modos de juego, pero hoy por solicitud de uno de ustedes les traigo la historia completa del modo de extinción de Call of Duty Ghost, les sugiero que vayan por una buena botanita, una bebida y esto se va a alargar bastante, entonces pónganse cómodos, no dilatemos esto más y vamos a ello. Y antes que nada cabe aclarar una cosa, y es que a diferencia de lo que la gente cree, la campaña y este curioso y único modo, transcurren en universos distintos y es algo más complejo, les explico, la historia que se nos cuenta en la campaña del juego efectivamente sucedió en el modo de extinción, por lo menos parte de la historia, hasta la destrucción de Odín específicamente, pero después de esa historia, si sucedieron los eventos que narraré, el universo de la campaña que conocemos se dejó quieto para una eventual parte 2, pero que nunca llegó, y tal vez no llegue, es más o menos como las líneas de tiempo de Trunks, sé que me remito mucho a ese ejemplo, pero es el que más conozco, a decir verdad, ahora sí comencemos. Hace millones de años, cuando la Tierra apenas era un conjunto de una coalición de planetas y polvo estelar, cuando los cielos se tenían de rojo y el planeta era inerte, este estaba habitado por los críptidos, criaturas extraterrestres de aspectos horrorosos, a decir verdad, quienes a su vez eran gobernados por los críptidos ancestrales, ancestros de ahora en adelante por motivos prácticos. Estos ancestros desarrollaron todo un sistema de colmenas a lo largo y ancho del planeta, que estimulaban el sistema de sangre fría de los críptidos, todo eso cambiaría cuando un cometa impactó con el planeta, Afortunadamente, los ancestros previeron este suceso, por lo cual crearon arcas, una especie de santuarios marinos para que los críptidos sobrevivieran. A su vez, se designaron también guardianes para proteger estos santuarios. Los ancestros esperaron muy pacientemente a que el clima del planeta cambiara y la Tierra volviera a ser un lugar habitable. Entonces, millones de años más tarde, apareció la humanidad. Piensen que para un ser ancestral, millones de años se pasan en un abrir y cerrar de ojos, básicamente por eso la humanidad pudo llegar hasta donde llegó. Pero bueno, los críptidos podían controlar a los humanos con sus habilidades ancestrales, de telequinesis, telepatía y muchas cosas, además de también tener cierta omnisciencia, la cual les permitía saber todo lo que sucedía. Pero bueno, esa es como una pequeña introducción a este universo. Nuestra historia comienza con el capitán David Archer, un soldado perteneciente al SAS británico, quien se convirtió en uno de los mejores después de incontables batallas y operaciones. La fuerza de voluntad de Archer es tremenda, es reconocida por todos sus compañeros, hasta que nos encontramos con su más reciente informe psiquiátrico, el cual dicta todo lo contrario. Este relata la experiencia de Archer cuando fue desplegado en Pakistán con un escuadrón, después de múltiples complicaciones solicitaron una extracción de emergencia, la cual les fue denegada. Sin más opciones, Archer y sus hombres se refugiaron en una misteriosa cueva, donde Archer encontraría una colmena de los críptidos. Seis semanas después, al fin, el equipo sería extraído de la zona y Archer reportaría su descubrimiento. Los superiores de Archer no creían para nada en su reporte, por lo que lo degradaron y decidió retirarse del ejército, no sin antes darle una golpiza a su terapeuta, claro está. Después del incidente, Archer fundaría el grupo Nightfall o Anochecer, con el objetivo de buscar respuestas. El grupo Nightfall se uniría a la doctora Samantha Cross, una estudiante graduada en paleontología lingüística. Samantha posee una rara condición médica. Su cerebro puede descifrar patrones complicados como códigos o lenguajes. Es un asunto muy interesante, para que se hagan una idea. Es como algo así como el Asperger, no sé si muchos de ustedes lo conocen, lo que padece L de Death Note, lo que padece Greta Thunberg, por ejemplo. Para que se hagan una idea. Pero bueno, esta mujer fue reclutada por Archer, con el objetivo de descifrar el lenguaje críptido en Nightfall. Y como última adición a este equipo, tendríamos al equipo SIF-1, el cual es el equipo que se encarga de acabar con los brotes de los críptidos. Los personajes jugables, para que me entiendan, siendo el líder de este equipo el soldado llamado Castle, alias Godfather, o padrino en español. La historia en definitiva comienza con el inicio de la campaña de Call of Duty Ghost, cuando los operativos de la Federación atacaron el satélite Odín, una estación espacial de los Estados Unidos que a su vez sirve como arma de destrucción masiva. El plan de la Federación Latinoamericana era usar esta misma arma de destrucción masiva para atacar a los Estados Unidos. Afortunadamente fueron detenidos por los operadores de la estación espacial, autodestruyendo a Odín. El detalle está, y lo que lo diferencia del universo de la campaña, en que uno de los fragmentos de Odín cayó en la caldera de la Garita, Colorado, justo donde había una colmena de críptidos bajo tierra. Este pedazo de Odín abrió un cráter en el suelo que dio lugar a que los críptidos pudieran salir a la superficie. Dos semanas después de la destrucción de Odín, los críptidos causaron un auténtico desastre en la ciudad más cercana. El gobierno estableció una zona de cuarentena y a una unidad de reacción rápida para que con armas nucleares destruyera la colmena, pero la base perdió contacto con el equipo una hora después de ser desplegados. Se sabe que el equipo logró plantar la bomba, pero murieron antes de poder activarla. Tiempo después, el equipo Espectre 1 fue desplegado para que terminara la misión del primer equipo. Este nuevo equipo armado con un taladro láser se puso en marcha para acabar las colmenas. El arma tenía que ser esta en específico, ya que las colmenas tenían una clase de factor de regeneración tipo Majin Buu, tipo Deadpool, que les hacía ser casi indestructibles. Después de una encarnizada lucha, el escuadrón Espectre logra activar la bomba, dejándoles un tiempo limitado para escapar de su ratio de acción, y pese a las dificultades, el escuadrón logra escapar de la zona de cuarentena. El capitán David Archer se enteró del brote de críptidos de Colorado, así que fue él mismo a investigar y extraer especímenes críptidos para luego llevarlos a la base de su organización Nightfall. La doctora Cross lleva ya un tiempo tratando de descifrar el idioma críptido de un obelisco que Archer encontró, y si bien no lo ha logrado, ha encontrado similitudes con diversas lenguas antiguas como la escritura cunaiforme o los jeroglíficos mayas. Esto es lo que despierta la curiosidad de la científica, quien pregunta por el origen de este extraño obelisco, y Archer no le da ninguna respuesta hasta que tres semanas después Samantha al fin obtendría lo que quería. Archer intentaría ayudarla en sus investigaciones y traducciones con cierto impulso. Apenas he dormido en tres semanas. La traducción consume todo mi tiempo de vigilia. Archer me llevó hoy al criadero. Dijo que necesitaba tomarme un descanso en la traducción. Dijo que había algo especial que quería que viera. Observamos mientras salía de un cascarón del tamaño de un camión y procedía a destripar a un caballo aterrado que Archer había metido a la fuerza en su corral. No se me va de la cabeza el sonido de los gritos de ese animal. Archer se reía mientras fumaba un puro, como un padre orgulloso. No sé cuánto tiempo tiene que estalló el brote. Minutos, días, ya ni siquiera noto la diferencia. Esas cosas siguen buscándome. Debo de ser la única que queda. Siempre es lo mismo, una y otra vez. Corro, me atrapan, pero de algún modo sigo aquí. Puedo sentir el odio. La sed de sangre los vuelve locos. Pero su miedo es más fuerte. ¿De qué tienen miedo? ¿Qué es lo que huelen dentro de mí? ¿Por qué no me dejan morir? Archer empezó a hacer negocios con los críptidos, vendiéndolos en el mercado negro, además de diseñar armas únicas, nunca antes vistas con el material críptido. Llega a tal punto que comercia con una famosa empresa dedicada al diseño de armas. Obviamente está en primera instancia duda de lo que Archer vende. Y las negociaciones se complican, eso sí. La doctora Samantha Cross se da cuenta del peligro en el que se está convirtiendo Archer para la humanidad, por lo que decide hacer algo. Archer logra convencer a su comprador contándole sobre las arcas y explicándole el funcionamiento de las mismas. Aquí la doctora Samantha Cross me van a matar por lo que voy a decir. Pero si no hablo ahora, millones de personas inocentes pagarán el precio por mi silencio. Hace seis meses fui reclutada por este hombre, David Archer, para trabajar en un programa secreto de investigación llamado Anochecer. No tenemos tiempo para más detalles. Lo único que necesitan saber es que el brote de Críptidos de Colorado fue solo la puerta del iceberg. Mientras los militares combatían el brote, Archer trasladaba especímenes Críptidos fuera de la zona de cuarentena. El programa Anochecer continuó en secreto. Vienen por mí, busquen Archer, destruyan el Anochecer. ¿Quién es el toro? Falta saber mis razones. Lo único que necesitas saber es lo que ofrezco y lo que quiero a cambio. Es un traidor. Y aún así espera que confiemos en usted. Lo que espero es que actúen en su propio interés. Les envío una muestra. Fotos, datos, investigación, prototipos, todo lo que necesitan para confirmar que mi oferta es legítima. La próxima vez que hablemos, estarán preparados para negociar o acudiré a otras personas. Quizá uno de sus competidores. Tienen 24 horas para considerar mi oferta. Pense prisa. 400 millones por los especímenes vicos. Otros 200 por los datos de investigación de Anochecer. No necesito dinero. Necesito un barco y una tripulación que siga mis órdenes. No tenemos tiempo para regatear. Quiero una respuesta esta noche. ¿Por qué? Ha habido una... Filtración. Seguro alguien de adentro. Debemos suponer que este lugar se ha visto comprometido. ¿Cuánto tiempo tiene? 18 horas y el tiempo sigue así. ¿Después? Bueno, ya vio lo que ocurrió en Colorado. Acordamos que no habría más contacto hasta... Tenemos un problema muy grande. Alguien ha saboteado el criadero. Los críticos van como locos. Los problemas son caros, señor Archer. No puede permitirse otro. Necesito un equipo de extracción. Me está diciendo que no podrá entregar los artículos que había prometido. ¿Es que no lo oye? ¡Es una maldita matanza! Entonces puede arrojarse a las criaturas. O tratar de aguantar hasta que lleguen los americanos. Creo que los críptidos tendrán más piedad. Adiós. Señor Archer. Lo veré del infierno. Rastrero, hijo de... Si voy a morir en esta asquerosa cloaca congelada. Quiero ver la cara del hombre que me mata. Ahí estás. Sabes bien de qué va la cosa. Entiendes lo que les mueve actuar. Eres igual que uno de ellos. Un asesino sangre fría. Es hora de tener una pequeña charla, doctora Cross. Tiempo después llega el equipo Steve-1 atendiendo el llamado de emergencia de la doctora Cross. Cuando llegaron se encontraron con un soldado que buscaba salir de allí desesperadamente. Curiosamente, este soldado tiene una similitud muy grande con Hesh, el protagonista de la campaña de Call of Duty Ghost. Probablemente sean el mismo personaje, pero como les dije, están en dos universos distintos. Además, este Hesh lamentablemente termina siendo asesinado por un creador. El caso es que los jugadores se abren paso a través de toda la instalación hasta que llegan al laboratorio. En ese momento, Samantha Cross logró descifrar el idioma críptido y por consiguiente todo el obelisco. Pero la información es tal que intenta suicidarse para que Archer no pueda obtenerla. Lamentablemente, ella duda en suicidarse o no. Y en eso llega Archer, quien la incapacita y la secuestra para extraerle toda la información. Lamentablemente, el equipo no puede hacer nada ante esto. Entonces salen de la instalación y terminan enfrentándose al criador que antes había matado a Hesh. Y luego evacúan la zona con éxito. De lo que no nos enteramos es que cuando Samantha descifró el idioma críptido, y gracias también al prolongado tiempo que estuvo expuesta al obelisco, quedó infectada con parte de las habilidades de los ancestros, como si de un virus se tratara. Y de esta manera obtuvo diversas habilidades, como sus poderes psíquicos. Díaz, ¿cómo se encuentra, doctora Cruz? Con muchas ganas de vomitar. Típico mareo de a bordo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Por favor, no trate de moverse. Los implantes se están fijando. ¿De qué está hablando? ¿Qué me hizo? Bienvenida a bordo. Pongámonos manos a la obra. ¡No! Archer y su comprador llegaron a un acuerdo, y este recibió un barco robado del gobierno chino, para poder escapar de las instalaciones de Nightfall. Archer hace un informe, donde nos revela sus verdaderas intenciones, encontrar una colmena, como la que había en Colorado, para así explotarla con ayuda de la doctora Cruz, y sus extraordinarias habilidades y conocimientos. Luego, atando algunos cabos, Archer empieza a sospechar de la existencia de los ancestros, no tendría ningún sentido que estos críptidos actuarán por sí solos, así que empieza a reflexionar sobre cómo podría vencerlos. Tomó un ejemplo de los nativos americanos encontrándose con los españoles en la conquista. Con sus investigaciones, Archer descubrió la mente colmena de los críptidos y su red sanguínea, así que empieza a buscar una manera de controlarlos usando a la doctora Cruz. Tiempo después, Godfather, el líder del equipo SIF-1, es contactado por Archer para hacer una alianza y destruir a los críptidos, ya que previendo que la situación se le saliera de las manos, necesitaría ayuda profesional. Mientras tanto, en los laboratorios del barco, la doctora Cruz es interrogada por científicos sobre lo sucedido en Alaska, en Nightfall, pero ella alega que nada de lo que hizo, lo hizo por propia voluntad, sino que lo hacía bajo influencia de los ancestros. En el mismo interrogatorio, ella revela que fue entrenada para usar cierta gama de habilidades de los críptidos, y le revela que ella misma ya no cree que sea humana. ¿Cómo se puede olvidar el asesinato de 127 hombres y mujeres inocentes? Inocentes. Usted es la culpable, Samantha. Esa es la verdad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué quiere de mí? La verdad. La verdad. La verdad es que yo no lo hice. Ellos lo hicieron. Yo solo soy una herramienta, como todos los seres vivos de este planeta. ¿A qué ellos se refieren? Mire, quiere meterse dentro de mi cabeza, doctor. Se le adelantaron. ¿Afirma que actuaba bajo los efectos de algún tipo de hipnosis provocada por ese obelisco que se trajo el señor Archer de Colorado? Para cuando terminé de traducir la inscripción. Ya era demasiado tarde. ¿Y eso? ¿Sabe lo que es un virus mimético? Una especie de programa de comportamiento. Se graba directamente en el subconsciente con una secuencia codificada de palabras e imágenes. Eh, bueno, en teoría. Teoría. Claro. Ambos sabemos a dónde lleva esto, doctor. Y tiene miedo. Porque no sabe en qué bando estoy jugando. Doy por hecho que en el bando de la especie humana. Pues ya lo averiguaremos. ¿O no? ¿Cómo se dio cuenta de que poseía estos talentos psicoquinéticos? Me han estado enseñando. Demostrándome de qué soy capaz. Cosas que ni se imaginan. ¿Como comunicación telepática? No es brujería, doctor. Su idioma es una especie de lenguaje algorítmico. Como software que se ejecuta en neuronas en vez de microchips. Por eso los críptidos no le harán daño a usted. Fueron creados para obedecer esos... comandos. Bueno, ahí está la cosa curiosa, doctor. El cerebro del críptido no es diferente del de un humano cuando se pone a analizarlo. Los dos sabemos que cada día me vuelvo más fuerte. ¿Cuánto tiempo cree que tiene antes de ponerse de rodillas, suplicándome que le deje morir? ¿Cómo le va a su paciente, doctor? Archer, junto con soldados americanos, llega al arca donde estaban los ancestros. Archer amenaza a Cross con una pistola dudando de su lealtad. Pero ahí Cross le dice... Cross ya no es humana. Tiene que parar esto antes de que perdamos el control de la situación. ¿Me acaba de dar una orden? Las pesadillas empeoran. La mayor parte del equipo lleva días sin dormir. Estamos al borde de un motín. Siga, doctor. ¿Ya vio cómo responden a ella los críptidos? Cada día se vuelve más peligrosa. Si no acaba usted con ella, lo haré yo. Ya vio lo que hice la última vez que alguien lo intentó. Si le pasa algo a Cross antes de que localicemos el arca, usted será el siguiente almuerzo de los críptidos. Siento molestarlas, amada. Doctora Cross, tengo solo unas preguntas más. ¿Es seguro suponer que la raza que construyó las arcas está ahora extinta? Créame, doctor. Es cualquier cosa menos seguro. Ya veo. ¿Cuántas arcas más hay por ahí en todo el mundo? Es difícil saberlo. Se hizo todo en secreto. Temían que alguien intentara atacarlos mientras dormían. Así que crearon a un guardián para afrontar cualquier posible amenaza. Es ese sonido. Le avisé que veníamos. Espero que no le importe. Por favor, por favor, Samantha. No lo haga. No puedo ayudarla. Ya hizo más que suficiente, doctor. No sé cómo recompensárselo. ¡Ayuda! Pero tengo... ...alguien así. Hábleme. El equipo de respuesta SIF es enviado al barco para rescatar a Archer y localizar a la doctora Cross. El equipo encuentra a Archer, pero ésta se niega a ir con ellos, sin la cabeza de Samantha, ya que esa era la que contenía toda la información. Así que sin ninguna opción viable, el equipo decide matar a Samantha y quedarse con su cabeza. Archer le da instrucciones al equipo de cómo matarla correctamente para que la cabeza no corra riesgo. Pero antes de que el gas cloro con el que pretendían matarla llegara a niveles letales, algo saca Cross de ahí. Y el equipo no encuentra ningún rastro de la doctora, por lo que avanzan y tienen que enfrentarse al Kraken, el guardián marítimo de los ancestros. El equipo termina por acabar con el Kraken, el barco se hunde y Samantha es declarada muerta. Esos bastardos nos estaban esperando. ¿Sabían dónde estaríamos y cuándo? Apenas salimos del túnel y nos metemos en una emboscada. Nos hubieran aniquilado a todos si nuestro ángel de la guarda no nos hubiera rescatado. Ahí estábamos, a 600 metros bajo el nivel del mar, rodeados de 32. ¿Y quién aparece? Samantha Cross. Ver para creer. Nuestro ángel dice que quiere hacer un trato. Una visita guiada al arca a cambio de salir a salvo de la isla. Algunos dirían que es pura coincidencia. Los ángeles y las coincidencias tienen otra cosa en común. No creo en ninguna de las dos. Archer junto con soldados americanos llega al arca donde estaban los ancestros. Archer amenaza a Cross con una pistola dudando de su lealtad. Pero ahí Cross le dice que lo que los ancestros están planeando está fuera de su imaginación. Godfather se comunica con Archer. En este punto, Godfather ya sabía que Cross estaba viva y tiene una discusión fuerte con el mismo Archer, ya que éste seguía sin confiar en ella y quería matarla. Mientras que Godfather la quería viva. Pero la discusión se corta por un fallo de comunicación. ¿Se imaginarán por qué? Entonces, Archer hace un informe cuando él y los demás llegan a la cámara donde se resguardaban los ancestros. Es ahí cuando Archer se da cuenta de que Cross decía la verdad y que efectivamente ella los había llevado a la cámara de hibernación ancestral. Archer, ebrio de poder, se jacta de lo fácil que fue matar a uno de ellos, ya que estaba aún en su hibernación. Entonces, le extirparon una parte del cerebro del ancestro, que tenía un raro parecido con la glándula pileal humana. Esta era la responsable de los poderes telepáticos y la denominaron Cortex. Pudiendo así completar un arma en la que Archer estaba trabajando. El dispositivo Medusa. El nombre está inspirado en la leyenda griega del mismo nombre. Archer en su informe miente, diciendo que la doctora Cross había muerto en el ataque. Revelándonos que planeaba matarla una vez consiguiera lo que quería. Pero esto le sale mal. En este punto, el equipo Safe 1 llega al arca y tiene órdenes de extraer el Cortex. ...de los críptidos desde Colorado y al fin llegamos a la cima. Van a enfrentarse a la raza de los antepasados en su propio terreno. Los antepasados esperarán que ataquemos el arca. No vamos a defraudarlos. Después de perder el contacto con Archer, los soldados del equipo Safe 1 se abren paso creando nuevas armas y aventajándose del ambiente. Ya que las armas tienen extrañas condiciones y características como menor gravedad y cosas del estilo. El equipo Safe 1 utiliza un taladro con un software diseñado por la doctora Cross. Hecho para desencriptar el idioma críptido y así llegar con Archer. Y cuando el equipo llega, Cross les hace saber que llegan tarde. Y que todas las arcas en todos los planetas han despertado. Entonces Cross menciona que el arca en realidad era algo parecido a un reactor de energía geotérmica. Y le da instrucciones al equipo para que sobrecalienten el sistema. Para evitar que los ancestros despierten y acabarán con toda la humanidad. El equipo sigue las órdenes y activan el Cortex. Para sobrecalentar el sistema de criogenización y así matar a los ancestros. Antes de que se descongelaran. El equipo se queda encerrado defendiendo las cámaras para que el Cortex las sobrecargue. Y una vez lo logran, las puertas se abren. Entonces el equipo se va dejando a Archer por su suerte. Ya imaginarán que destino ocurrió. Ardlight de Godfather, localizamos al equipo Sinfuno. El paquete está listo para el transporte. Recibido Ardlight. Vaya a la zona de lanzamiento de Exodus. Les diré que guarden cuatro asientos. Que sean cinco mejor señor. No me digan. Espere al Air Force One. Deme opciones general. ¿Cómo podemos ganar esta guerra? La guerra ya terminó. Perdimos. Creemos que el 80% de la superficie del planeta estará infestada en 200 horas. Pero debe de haber... Tengo que solo disponemos de una opción señor. Tierra calcinada. Entonces, se acabó para todos. Los antepasados sobrevivieron al último apocalipsis en arcas enterradas bajo tierra. Ahora tenemos nuestra propia arca. Justo encima de sus cabezas. No sabemos si Cruz es de fiar. Sus órdenes son proteger la corteza. Cueste lo que cueste. Recibido. ¿Algo que decir antes de que apriete el gatillo? Quizá debería abrocharse el cinturón. El programa Exodus. Cuando quedó clara la amenaza de un escenario apocalíptico, se puso en marcha un plan de contingencia secreto para salvaguardar el futuro de la especie humana. Una estación espacial fuera de servicio se reformó en secreto. Sería como un santuario orbital autónomo para una tripulación de soldados y cinturinos de élite. Un grupo de descendientes que algún día estoy seguro de que contraatacará y recuperará la tierra. Los paleogeólogos tienen un nombre latino para esta nueva raza de críptido volador. Los demás los llamamos gárgolas. Las tropas de asalto aéreo de los antepasados. Silenciosas, rápidas, invisibles al radar. Con fuerza para arrancar la cola de un bombardero apache. Dominan el espacio aéreo sobre nuestras ciudades e instalaciones de lanzamiento. No podremos ni despegar si no encontramos como abrir los espacios. La corteza. Nuestro haz en la manga. El tejido cerebral conservado de un antepasado vivo en un recipiente diseñado para transportar órganos de donantes. No voy a fingir que entiendo la ciencia. Absorbe energía bioeléctrica. La almacena como una batería psíquica. Luego detona como una bomba de neutrones. Dicen que la radiación es inocua para los humanos. Yo lo dudo. Pero si el pulso se concentra y se amplifica, freira el sistema nervioso central de un críptido en menos de un segundo. Los antepasados. Nuestro pueblo estudió los datos obtenidos durante la expedición del arca. Pero aún no sabemos a qué nos enfrentamos exactamente. Poseen capacidades telepáticas y telequinéticas. Sus cuerpos físicos son relativamente frágiles. Pueden proyectar un potente campo gravimétrico para desviar ataques. Y quizá incluso para levitar. Sospechamos que los antepasados son prácticamente inmunes a las armas de fuego ligeras cuando el campo está activo. Es posible que el armamento experimental de Archer equilibre la balanza. El arca de Colorado fue solo una entre decenas, quizás cientos de fortalezas de los antepasados. Las ciudadelas de un imperio prehistórico que un día ocurrió el planeta. Y pronto volverá a serlo. Perdimos Washington en las primeras ocho horas. San Antonio, Colorado Springs, todos los centros militares de Norteamérica, aniquilados. El presidente murió. Estoy al mando de los que quedan de Estados Unidos. Nos invadieron. Rendirse no es una opción. Solo queda un refugio que no ha sido tocado por el enemigo. Aquí David Archer. Sé lo que está pensando, pero se equivoca. Se equivoca sobre muchas cosas. Como Samantha Cross. Es una espía. Un agente noble. Todo lo que ocurrió. El futuro a bordo de su estación espacial. Todo forma parte del plan. Y de ellos, general. O en usted. Me dieron por muerta una vez. Luego me salvaron la vida. Ahora estamos en el mismo bando. Pero no soy la misma persona. Quizá ya ni siquiera sea humana. Puedo sentir su miedo. Se preguntan si deben matarme. Es un poco tarde para eso. Samantha Cross murió hace meses. Una noche fría en Alaska. El equipo SIF-1 está en la base de Exodus. Y tienen el objetivo de transportar al personal clave a un sitio seguro. Además de restaurar la energía para que el cohete pudiera despegar. Pero para esto tendrían que reparar seis generadores a lo largo del mapa. Mientras ellos hacen esta laboriosa tarea. Quien parece ser David Archer. Se comunica con ellos para intentar que se detengan. Diciéndoles que Cross no es de fiar. Pero el equipo no desiste y completa su faena. Entonces Godfather les dice que se reagrupen con Samantha Cross. Quien tenía el dispositivo Medusa. Y allí reciben su última orden. No voy a engañarlos. Yo voy a subir a ese cohete. Ustedes no. Tienen que quedarse a defender la corteza hasta que el arma esté totalmente cargada. Siento que haya acabado así. Ojalá hubiera otra manera. Pero nadie más tendría una oportunidad frente a los antepasados. Me alegra ver que al final eligió mando, doctora. Espere, abriré la puerta. No se moleste. No solo me salvó la vida. Cambió el destino de la especie humana. No lo olvidaremos. Como lo vieron amigos. El equipo SIF-1 decide sacrificarse en pro de la supervivencia de la especie. Entonces empiezan a recolectar la energía bioeléctrica de los críptidos. Matándolos en alrededor de una zona específica. Incluso en el proceso. Estos valientes guerreros. Sobreviven al ataque de ancestros en persona. Hasta que logran activar el dispositivo Medusa. Por eso urgente fase 3. ¡No lo conseguiremos! La historia se repite. Una especie cae. Otra se alza para ocupar su lugar. Se sacrificaron incontables vidas para salvar a unos pocos elegidos. Creían que mi poder marcaría la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Tenían razón. Y bueno amigos. Aquí termina la historia que nos narra el juego. Y creo que no es un secreto para nadie. El que Call of Duty Ghost no tuvo el mejor recibimiento. Por lo que ni la campaña. Ni este modo de extinción. Tuvieron su correspondiente secuela. Parecía que nunca tendríamos ninguna respuesta a las preguntas que nos quedaron. ¿Qué pasó con los críptidos? ¿Qué pasó con Samantha Cross? ¿Qué pasó con la tierra? No tuvimos ninguna respuesta durante al menos 3 años. Hasta ese bello 2016 en el que salió el gran Infinite Warfare. Juego que a diferencia de lo que se creía dado la temática futurista. No abarcó el tema de los alienígenas. Al menos no hasta determinado mapa. Ya que tuvimos unos zombies extraños. Ustedes los conocen con una historia bastante bizarra. No quiero espoilearles mucho. No me quiero meter en este tema tan fangoso. Pero aquí por alguna razón los cuatro mapas que hemos visto son películas. Hecho que yo ya les digo que no es cierto. No es cierto porque básicamente en este universo el director ¿qué hace? El director hace un ritual satánico y envía más o menos a otro universo a los protagonistas de la película para que batallen en ese universo. Quiere decir que este hombre tiene control total del multiverso. Eso es una cosa muy bizarra la verdad. No me quiero meter en eso. El caso. Todo lo que vimos. Nightfall. Awakening. Point of Contact. Exodus. Todos eran películas. Uno de los protagonistas nos lo detalla. ¿Una nave espacial? Ah, ¿quién diablos pilotea esto? Desde luego, yo no. Debe ser un piloto automático o una mierda así. ¿Dónde demonios estamos y a dónde nos lleva esta cosa, Poindexter? Ay, no, ay, no, 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 no puede ser. Ya deja de meternos miedo. Dinos qué pasa y rápido, Poindexter. Este lugar parece una de las cinco películas que mencioné en la cosa radiactiva. No se me ocurre otra película de la colección de Wheeler que te encargue. ¡Es cinco películas! ¡Escúpelo! Extinción. ¿Extinción? Vaya, parece pura diversión. No. Se parece al laboratorio de investigación subterráneo de Anochecer, pero hay algo diferente. Esa película estaba ambientada en la Tierra, así que no sé muy bien qué es esto. Es como una versión nueva o un remake. ¿Un remake? Ya le daré yo un remake a este lugar. Mira, vinimos por una cosa. El último pedazo de esa llave. Y no voy a dejarme asustar por la brigada de muertos vivientes de Wheeler. Si estoy bien, los zombies serán el menor de nuestros problemas. Pero, lo que nos importa en este juego, es que tenemos al fin un mapa. Un mapa que nos sirve como el quinto DLC que le da final a la historia de Extinción. Y para que lo puedan verificar ustedes mismos, los audios que podrán escuchar a continuación, se activan sencillamente hackeando la cabeza de Neil. Por lo que pueden probarlo ustedes y así poner y así obtener estos audios, que de una o de otra manera nos ayudan a terminar la historia. El mapa del que les hablé se llama The Beast from Beyond. Aquí se nos dice que ocurre más o menos 200 años después de Exodus. El arca humana en la que se resguardó Samantha Cross y los pocos sobrevivientes se salió de órbita, hasta estrellarse en un planeta gélido. Cross fue la única superviviente, pero aún con sus poderes críptidos, no logró sobrevivir al inhóspito planeta y terminó muriendo. Tiempo después, una especie similar a la humana, pero sin ser terrícola, encontraría el arca humana en el planeta gélido. Esta especie tiene la peculiaridad de ser infinitamente más avanzada que la humana que conocemos, ya que estos dominaron el viaje interestelar, probablemente el intergaláctico, el teletransporte y muchos tipos de otras tecnologías e ingenierías. Aquí también encontrarían el cuerpo de Samantha, por lo cual construirían un centro de investigación en el inhóspito planeta. Entonces sometieron a diversos análisis el cuerpo de Samantha, encontrando que si bien es muy similar al de ellos, tiene modificaciones inexplicables a nivel neuronal, las modificaciones críptidas que le hizo el obelisco. Y además, junto con el cuerpo de Cross encontrarían especímenes críptidos, no se sabe con exactitud el cómo llegaron ahí, pero lo lógico es que hayan perseguido a Samantha, o que la mente colectiva de los ancestros enviara unos cuantos para terminar con ella. Y estos especímenes también cayeron ante el inclemente clima de este planeta. Lamentablemente, la emoción que les generó encontrar esta forma de vida, estos críptidos y a Samantha, hizo que algunos imprudentes científicos se saltaran los protocolos. Al parecer no verificaron bien los especímenes, y uno que otro se les coló con vida, provocando así a un auténtico desastre. Esta especie no tardó en desecriptar nuestro lenguaje, para ellos desconocido, y así encontraron el nombre Samantha Cross, encontraron registros de la Venom X, el arma especial de extinción, y también el nombre de los críptidos, además del arca y todo sobre nosotros. Todo esto era desconocido para ellos, no saben de qué se trata, no saben qué pensar, no saben lo que se les avecina. Finalmente, esta instalación terminó siendo tomada por los críptidos. Ustedes dirán, pero cómo no, que solo se había colado un par. Probablemente recordarán que Samantha tenía ciertos poderes de teletransporte, que nos mostró por ejemplo en Exodus. Pues, qué dificultad tendría un ancestro, para teletransportar críptidos ahí, y acabar con ellos. No, no es ninguna, no le den muchas vueltas a eso. El caso es que fueron arrasados, a completamente. No sabemos el destino que pudo correr el resto de la especie, pero lo más probable es que, por más tecnología con la que contaran, por muy avanzada que esta especie fuera, no pudo tener un final muy diferente de la humanidad. La total extinción. Security Second Rank, Crew Member, Duncan Adamson, May 13, 2199. Second Rank Security Officer, Adamson, reporting. After nine months, it's hard to believe, but we finally located the object emitting the beacon. No one knew what to expect, but recovering the remains of what appears to be a deceased female human was not what I was expecting, that's for sure. It took a few days, but the remains have been removed from the vessel housed under the ice and have been brought into the facility for medical examination. First Officer Miller warned against bringing the body on board, but no one would listen. Look, I can understand everyone's excitement over this discovery and all, but there are protocols in place for a reason, and this is just asking for a whole mess of trouble. Help! Help me! Oh, no! 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 He's killing it! Security Second Rank, Crew Member, Duncan Adamson, June 23, 2199. This is Second Rank Security Officer, Adamson, reporting. Well, tonight was... interesting. Shit, I don't even know if interesting is the word I'd use. A load of bullshit is more like it. Management smiling and acting like we hit some major milestone. What a crock. Everyone here knows this mission has turned into a complete fucking disaster. What about Jones or Mason or any of the others that have lost their lives on a stupid hunk of ice messing around with these things? Why aren't we mourning our friends? Why aren't we mourning our friends, our family, huh? Instead, we're raising our glasses to toast the discovery of what the fucking species of life? Look, man, they can fake it all they want, but the mumbles in the hallways are getting louder, and I, for one, am sick of this ice cube, this life form, and the load of BS coming out of Mission Command! Chief Medical Officer, crew member, Nick Shen, July 30th, 2199. Daily log for July 30th, Nick Shen, Chief Medical Officer, reporting. Though I am sure he is reporting this himself, Chief Engineering Officer Sandoval has finally decoded the encrypted messages from Eve's vessel, who we now have learned was named Samantha Cross. The data he sent me included files on a weapon called Venom X, a species of creatures called Decryptids, and one additional file that appears to be corrupted titled Ark that we have been unable to restore. I've searched the entirety of our database, and there is no mention of this woman, nor of this weapon, or of the Ark. What in the hell was a female human doing here on this planet? And why is her DNA and cellular structure so different from our own? And why won't anyone back home respond to my communication attempts about any of this? I need an extra set of arms down here if we're going to get these repairs finished. Cancel that. I see someone. Over here! Security first rank. Group member, Duncan Adamson. July 29th, 2199. Second rank to... I mean, first rank security officer Adamson reporting. Man. This isn't how I wanted to make first officer. Stephen Miller was my friend. Hell, he's the guy that got me the job on this mission in the first place. He didn't deserve to lose his life this way. Not to these... things. You know, and if the corporation thinks we're letting these things go back home, they can forget it. Either Nick gets on board and grows a pair, or me and a few of the other crew are going to torch the damn things tonight and be done with it. Chief Medical Officer, crew member, Nick Shen. August 30th, 2199. Ugh! The damned full Duncan and his band of cronies! They exposed themselves to the organism, causing the entire facility to go on lockdown. I've sent a distress beacon notifying company leadership of the containment breach. Their response was to initiate the NIL protocols, removing all crew member authorizations. We've been working to manually override the protocols, but the outbreak has become worse than we could have imagined. We've lost so many people in the last 24 hours, I... I've lost track. No, no, please don't do this. You don't have to... Chief Medical Officer, crew member, Nick Shen. May 12th, 2199. Daily log for May 12th. This is Nick Shen, Chief Medical Officer reporting. After careful analysis, I have decided to prepare the team for our third trip out to the site tomorrow to recover the remains of the humanoid female we discovered in the vessel. The few tissue samples we've studied thus far have shown tremendous promise. There are just so many questions. Who is this woman? Where is she from? What brought her to this planet? Are there others like her? And if so, where are they? The list just goes on and on. Wow. Tomorrow, we make history and log entry. Thank you. Chief Medical Officer, crew member, Nick Shen. June 23rd, 2199. Daily log for June 23rd. This is Nick Shen, Chief Medical Officer reporting. The preliminary data I've sent back home from the first round of clinical trials run against Eve have shown astounding results. While our host is deceased, some of her once dormant cells are very much alive and highly active. Our first introduction to an outside organism has resulted in the birth of a new cellular form unlike anything we've ever witnessed. In addition, the engineering team continues to work on deciphering what they believe to be some form of partially preserved communication data. I'll be checking in with Chief Engineer Sandoval later today to get a full disclosure on their findings. Tonight, we will jointly announce the results of this research to the other teams. We both agree the morale boost is needed. and blog entry. Security First Rank, crew member, Duncan Adamson. September 2nd, 2199. If anybody's listening, the facility has been overtaken by the life forms and the security protocols have gone fucking haywire! There's got to be a way to turn off Neil's beacon and a way to get my hands on that weapon. Oh, oh fuck man. Oh, what have we done? Y bueno amigos, esa fue toda la historia. Es lamentable que por malas decisiones empresariales no veamos un final digno para esta gran historia. Pero a mí la verdad me agrada este final. Me parece un final congruente, quizás un poco anticlimático y quizás no era lo que esperábamos. Pero cuanto menos tuvimos un final lógico. Así que, si les ha gustado este video espero que lo compartan y que le den el máximo apoyo posible. La labor de investigación fue muy dura. Recabar todo, volver a jugar todos los mapas, incluso el de Infinite Warfare, descubrir los audios, traducirlos, grabar esto mismo me está afectando fuertemente. Pero el caso, todo en definitiva fue laborioso, pero valió la pena. Creo que quedó un video bastante bueno que espero que les haya gustado mucho. Ya saben que su like siempre se aprecia, su suscripción si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y nada más amigos, déjenme a ojo en los comentarios sus opiniones. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Me faltó algo? ¿Algo me sobró? ¿No entendieron algo? ¿Algo no quedó claro? Díganmelo todo en los comentarios y yo estaré abierto a responderles cualquier duda. Además, ¿De qué otra historia quieren que repase de esta manera? Sin más que decir, muchas gracias por verme y nos vemos mañana. Adiós. ¡Suscríbete!